¿Cómo andan amigos? Vamos esta vez a explicar un poquito la innovación siempre de lo que es la calefacción de las casas que toda la vida y muchos años atrás se calefaccionaba con leña. Hoy tenemos la suerte de encontrarnos, hoy y que este hoy también hace mucho tiempo, de trabajar con gas. Estos son salamandras. Esta es una salamandra de una firma muy conocida, una firma Instilar, donde se fabricaban las cocinas de leña y actualmente se fabricaban las salamandras. ¿Pero qué hicimos acá? Fue modificar el sistema y hacerla gasificada, donde vamos a tener un quemador de 4.500 calorías y le colocamos la imitación de leños, que son leños refractarios, donde no la tenemos conectada, pero sí la podemos explicar, donde tenemos un quemador de estufa de forma estándar con los leños. Este modelo venía con el disco, donde acá tranquilamente se podía cocinar. Antiguamente se podía poner...